Vamos ahora a Washington DC, Cristina Londoño. Cristina, hoy el presidente Biden precisamente habló sobre su esperanza de que el jurado en este caso llegara a una conclusión favorable. Así lo puso el presidente Biden, que estaba orando por que así ocurriera. Así es, José. El presidente Biden estaba en la Casa Blanca cuando dijo que había hablado primero con la familia de George Floyd. Dice que es una buena familia y que están haciendo un llamado para que haya paz y tranquilidad, pase lo que pase. Dijo Biden, solo puedo imaginar la presión y ansiedad que están sintiendo. Y después vinieron unos comentarios que están generando un poco de controversia porque él dijo, estoy orando para que el veredicto sea el veredicto correcto. Y yo creo que es abrumador en mi punto de vista. Y no haría este comentario si el jurado ya no estuviera a puerta cerrada esperando para dar su veredicto. Sin embargo, sabemos de fuentes de la Casa Blanca que hay preocupación porque la Casa Blanca lo que ha estado tratando de hacer en torno a este caso y a los casos de violencia racial que ha habido en el país, pues es llamar a la paz y a la reconciliación nacional. Sabemos que el presidente Biden le va a hablar al país esta tarde. No sabemos cuándo tenía programada una conferencia de prensa sobre su plan de trabajo. La canceló y se reunió con su plan a mayor. Han tenido reuniones en los últimos días, según nuestras fuentes, con expertos antiterrorismo, con miembros de seguridad nacional. Sabemos que hay varias ciudades en el país, incluyendo Washington, D.C., que han desplegado fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional, a la espera de este veredicto. Claramente estamos esperando ahora las palabras del presidente Joe Biden, que ha estado muy al tanto de todo, José. El final de Londoño, muchísimas gracias. 3.000 efectivos de la Guardia Nacional de Minnesota han sido desplegadas a la ciudad de Minneapolis.